Música 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 Muy buen Jajaja Muy buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo reto Vamos a hacer algo que queríamos hacer desde hace un montón de tiempo Ya sabéis que Tenemos unos drones desde hace un montón de tiempo Y que básicamente No los utilizamos apenas ¿no? Entonces hemos pensado en hacer un reto Entre ellos hemos estado aquí dándole vuelta Y hemos dicho oye como podemos hacer Para aprovechar los drones y divertirnos y hacer algo así Especial para que vosotros también podáis verlo ¿no? Y en este caso pues hemos pensado En algo que puede estar bastante chulo Como veis este es el Shima X5C Hice una review hace un tiempo la dejare en la descripción Y este es el IHI H8C H8C Que también le hice el review Y también podéis ver el link en la descripción Sin embargo vamos a hacer un reto Junto con estos dos ya sabéis que este es Bastante mas grande que este otro Y este obviamente Contra este no podríamos hacerlo Si quisiéramos hacer una batalla como hicimos ya con los otros La otra vez ¿no? Pero he pensado que con ayuda de esto De este piso o de este como Piso o celo Lo llaman algunas personas Yo lo llamo piso de siempre Bueno esto se puede pegar Aquí encima de este otro Y podemos hacer un pequeño reto ¿vale? Uno de los drones lo voy a controlar yo Y el otro lo va a controlar ella Y vamos a hacer un reto a ver quien de los dos consigue Hacer Bueno vamos a decir un poco Hacer posible lo que queremos hacer Realmente lo que queremos es Despegarte de esta mesa de este Bueno del salón Este es el salón de mi casa Y aparcarlo en la otra ¿vale? En este caso pues yo voy a intentar aparcarlo allí bien Sin que se caiga, sin que se vuelque ni nada Y ella con el drone de arriba Por ejemplo y después al revés ¿vale? Pues va a intentar alejarme O sea que va a intentar Utilizando este drone Que yo no pueda aparcarlo en la mesa Que se caiga al suelo Si se caiga al suelo pierdo y pierdo el turno Y después le toca a ella Y vamos a ver quien de los dos es capaz de hacerlo antes ¿Te parece bien? Pues buena suerte que gane yo Y vamos a poner la cámara Por aquí en un sitio donde se vea todo Y enseguida nos vemos Vale chicos ya te vemos Madre mía Mira que guapo ¿eh? Es un transformer Bueno hemos estado probandolo Y nos hemos dado cuenta de que si ella le da Dale, dale tu caña Como veis es que ni lo levanta Pero, pero Ya, ya, ya puede Pero Si están volando los dos Si que afecta al vuelo del otro Entonces al final el reto que queremos hacer Se puede cumplir Vamos a ver si es capaz de hacerlo Lo Yo merezco primero al grande ¿vale? Que Un momentito Estoy chocando con algo Vale ahora si Ya Ya no choca Perfecto Así que podemos hacerlo Bueno en principio Esto debe de pegar desde la plataforma de cristal ¿vale? Yo me voy a poner por acá Aquí al lado vuestra Donde Yo voy a poder un poco controlar Hacia donde va esto Sin embargo Tina Va a estar molestandome Así que Vamos a ello ¿vale? Tengo que aparcarlo allí Si Venga Si pierdo la oportunidad después le toca a mi Así que Venga vamos a ello ¡Codre mía! Ha tocado al sol Ha tocado al sol Es que entre lo que pesa Más ella dándole para los lados Para adelante y para atrás Es imposible Venga Me toca a mi Dale tú ¿Venga? Es mi turno No, pero por que yo le he dejado llegar más lejos Porque quería tirarte el sol Allí Para que se viese que te cae en el suelo Venga Me toca Vamos a ello Aaaaah No 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 ¿De verdad es que mala eres? Que mala persiana Venga te lo cambio Vamos a ello Vamos Esta vez sí eh Esta vez sí A ver si que me lo hago yo Venga dale Yo lo voy dejar parado Es que no lo he hecho en nada Me relajó la vida que se levanta Me toca Al cañarse lo que toca Vamos a ello Venga va ¡Aaah! ¡No, no! Dios, tío, ya te vale Madre mía Venga, va, toma, te lo cambio otra vez Venga, dale, a ver, mira, la has sacado Hasta he tomado para carlo Venga, ok Siguiente, otra vez, venga, este es para adelante Vamos, tira, tú puedes Yo no lo muevo, eh No me hace falta, se va a caer sola, mira Es que no voy a hacer nada Ella sola se va a caer Mira, 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 mira ¡No! ¡Ja, ja, ja! 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 Dios, tío, no! ¡He dado juntito! ¡He conseguido casi! Por persona ¡No me ha faltado nada! ¡Venga, va! Pero me ha faltado más Ahora es cuando yo lo voy a aparcar Ya lo sabes tú, ¿no? ¡No! Porque te lo voy a liar Venga, va Vamos a ir yo ¡Chicos! Esta es la mía ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Toma el celo! ¡No toca el celo! ¡No toca el celo! ¡Aaah! ¡Toma! 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 ¡En tu cara! ¡En tu cara! ¡En tu cara! ¡En tu cara! ¡Uuuu! ¡En tu cara! ¡Vale! Queda una oportunidad Una oportunidad solo Si en este turno Eres capaz de aparcarlo también Quedamos empate Si no gano yo ¿Ok? Ya Porque yo he empezado Entonces voy a ser caballeroso ¡Caballeroso! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es ahí la cabeza! Chicos Si consigo tirarla del terreno El mío ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a ello Como tú quieras Si te quedas sin batería también, eh Si te quedas sin batería también, eh ¡Caballo! ¡Oye! ¡Caballo! ¡Ja, ja, 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 ja! jajajajaja toma, toma Toma como te he volcado como yo en china, bueno va ya no vale no, no cuesta yo ay, que no me siento vale apagalo, apagalo apagalo chicos reto dron contra dron bueno dron ayudando o molestando a otro dron dron sobre dron Bueno, lo dicho chicos, os voy a dejar también los links en la descripción por si queréis pillar estos drones Están también en Banggood.com, donde yo lo pillé la primera vez Y bueno, pues como habéis visto, está guay Está guay y me gusta ganar, así que está más guay todavía Bueno chicos, nada, esperamos que os haya gustado un montón este vídeo Y así podéis pulsar like y favoritos Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!